Bienvenidos a todos una vez más. Y bien, pues después de la última encuesta que hice en Instagram, que podéis seguirme y así votar para los próximos vídeos, salió como ganadora Mancera Red Tobacco. Así que nada, vamos a hacer el review. ¡Dentro vídeo! Y bien, bueno, pues Mancera Red Tobacco ha tenido mucho, mucho hype desde que salió. Si no me equivoco, fue en el 2017 cuando salió esta fragancia. Y bueno, entre otras cosas, es una bestia. Esta fragancia es una bestia increíble, la bestia roja. El listado de notas es muy, muy amplio. No voy a desglosar aquí todas las notas. Es más fácil ir a Fragántica o a cualquier aplicación y ver todo el desglose. Pero sí os voy a decir qué es lo que me parece a mí y qué es lo que yo intuyo de esta fragancia. Veréis, lo primero de todo, deciros que es una fragancia, es una de parfum, pero tiene una peculiaridad. En este caso, cuando tú te la aplicas, es bastante aceitosa, mucho más que cualquier otro de parfum. Y en la piel se queda sin absorber durante bastante rato. La piel se queda muy, muy, muy brillante. Y yo creo que eso también es parte del secreto de que esta fragancia sea una auténtica bestia. Bueno, dicho esto, ¿a qué huele? ¿A qué me recuerda? Pues veréis, a mí es como una mezcla de olores. Y os voy a intentar decir qué es lo que me parece a mí. Me he echado esta mano hace ya como unas 5 horas que me eché. Y os puedo decir que es como una mezcla entre, por un lado, un cóctel, un cóctel de verano, tipo daiquiri, por ejemplo. Tipo daiquiri o con frutas, de fresa, con varias frutas. Al que le añadimos un poquito de canela. La nota de tabaco, por supuesto. Una nota de tabaco bastante potente. Un pelín de vainilla y un pelín de ámbar. Para mí eso sería el cóctel de esta fragancia. De primeras, cuando tú te la echas, la salida es muy, muy fuerte. Es muy, muy fuerte y muy guerrera. Notas un blast ahí, un golpe bastante punzante. Y luego ya, cuando se va secando, pues la vas notando un poquito más dulce. Se va secando notas menos como esa nota de cóctel, ¿no? Y vas notando un poquito más el tabaco y las notas dulces, ¿no? Es lo que yo notaría en esta fragancia. La experiencia que yo he tenido con esta. Lo primero de todo es que mi novia la odia. Pero la odia con, pero vamos, con todas las ganas. No la soporta. Es una fragancia que le produce rechazo. Y es raro que una fragancia a ella le produzca ese rechazo. Pues esta lo logra. Sí es cierto que mi piel la llega a soportar un poquito mejor. Pero no puedo con ella. Es una fragancia para disfrute personal. Yo lo que me he dado cuenta cuando me la he echado, no he recibido muchos halagos, pero sí que me han preguntado qué es lo que llevo. Y lo que sí que he notado es que yo estoy todo el rato oliéndola. O sea, a mí me encanta. Es una fragancia que a mí me vuelve loco. Quizás como el olfato lo tengo un poquito más acostumbrado ya a olores más fuertes, no me parece tan fuerte. Y me parece en cierta medida hasta adictiva. A mí me encanta. Sí, es cierto también porque la nota de tabaco es de las que más me gusta dentro del mundo de la perfumería. Entonces yo creo que eso también ayuda. Ese toque a bebida alcohólica también que le da un toque extra que también hace que potencie esa nota de tabaco y hace que me encante. Y que también a mí las fragancias dulces me gustan. Por lo tanto, en esta se aunan todas las cosas, todas las notas que a mí me suelen gustar en el mundo de la perfumería. Además, la duración que tiene es exagerada. Os puedo decir que mi piel a mí me ha durado esto un día entero. Y además con una proyección en la estela, exagerado. O sea, esto es como un Hulk rojo. No, esto es indomable, es para invierno, esto solo en invierno. Ni se te ocurra echártelo en época de calor porque posiblemente tú te mueras y mates también al resto con la potencia que tiene esto. En invierno y a ser posible que no sea en sitios muy pequeños, muy cerrados. Que vayas a ir a un evento, pero que sea un evento, si no, lógicamente al aire libre es difícil en invierno, pero que sea un centro grande. No a una casa, no a ir a ver a un amigo o a ir a ver a la pareja y encerrarte en su casa. No es la fragancia para ello. Por lo tanto, recapitulando. Si te gustan las fragancias con un toque a bebida alcohólica, te gusta la nota de tabaco, un poquito dulce, un poquito frutal. Por lo tanto, esta fragancia es muy posible que te guste, pero en esta fragancia sí que te la tienes que probar. Esto ni se te ocurra comprártelo a ciegas jamás. Esto es una bomba que hay que probársela antes. Comprar esto a ciegas es como jugar a la ruleta rusa prácticamente. Y yo te diría que le des más de una oportunidad. Que no te dejes guiar por la primera vez que la pruebes en piel, sino que la pruebes varias veces. Que te hagas con uno o varios dicants, como dije yo, y la vayas probando y veas también en tu entorno cómo reaccionan a esta fragancia. En mi caso, mi entorno no ha reaccionado muy bien, o no les ha gustado, o ha pasado desapercibida desde el punto de vista de que le guste. Pero a lo mejor en el tuyo sí. Así que nada, yo te recomiendo que la probéis. Para mí es una de mis favoritas y acabaré teniendo la botella para usarla, lógicamente cuando no esté con mi chica. Y nada, os invito a que le peguéis un olfateo a esta mancera retobaco, la bestia roja. Así que nada, espero que os haya gustado la review. Nos vemos en el próximo vídeo y acordaros de ir a Instagram y votar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.